¡Suscríbete al canal! ...alrededor de este libro que cuando lo hice no sabía el momento que iba a aparecer. Sabía un poquitito porque son los 100 años de Evita, ¿no? Pero viste que este país te cambia todo el tiempo. Y la coyuntura te cambia y las lecturas de los libros te cambian todo el tiempo. Cuando uno hace un libro, viste, que te refugias por lo menos un año antes, no sabés el país que te va a recibir, las librerías que te van a recibir, el lector, la crisis, y sin embargo cuando aparece tenés que barajar y dar de nuevo incluso en tus opiniones, ¿no? Porque uno viene con un montón de dibujos hechos, pensamiento hecho, pero cuando empezás a presentar el libro, y yo ya, esta es la sexta presentación, te das cuenta que las preguntas acerca del libro y los dibujos y de Evita son otros que los que pergeniaste. ¿Crees que Evita si leyera el libro lo aceptaría? Ahí está la Evita que uno construye, ¿eh? La Evita, cómo era una apasionada, una cabrona, hay que ver que si Evita viviera tendría 100 años, podría vivir, pensá que Mirta Legrán solo tiene 8 años menos, así que podría vivir Evita. Yo creo que Evita se enojaría con algunos dibujos, sinceramente le digo. Le diría, ¿cómo hiciste esto, Miguel? Sos un irrespetuoso, y me tira el libro. Y después dice, aquel dibujo estaba bien, pero te vas de mi casa. ¿Y las críticas que tuviste del libro, de la gente que lo ha leído? Los dibujos que más provocan, no son ideológicos, son las escenas de sexo. Es impresionante cómo la gente no puede ver a la Evita cogiendo, ¿viste? No puede ser, es una cosa que para mí es lo más natural del mundo. Para mí es una mujer deseada, deseante, hasta cierto límite, porque ella también, su cuerpo después se transformó en otra cosa, una ofrenda hacia el pueblo, ¿no? Ahí ya no hubo más deseo, me parece a mí, ni hubo tampoco una especie de circulación matrimonial sexual, ya, ¿no? Y sobre todo a partir de la enfermedad. Así que es muy difícil hacerle pensar a la gente que después de ser un cuerpo, un cuerpo que ha sido violado, violentado después de muerto, un cuerpo que ha sido enfermado gravemente, antes de eso era una mujer deseada y deseante, y muy linda, ¿no? Entonces, cuando presentás esas escenas de Alcoba, vendría a ser, y con Perón nunca antes, nunca la mostré a ella tratando de ascender en el ambiente artístico y todos esos rumores que había, que a cualquier actriz le tocaba eso, ¿no? A cualquier artista le tocaba eso, si es mujer, ¿no? La cualquiera que hace cualquier cosa, bueno. Evita, la que hoy festejamos, celebramos, las que lo discuten, es otra Evita, ¿no? Es la Evita, la Evita, la Evita de su pueblo, ¿no? La Evita que cuando volvió de la gira europea de los dos meses, la gira del Arco Iris, ella dijo, a partir de ahora me dedico a mi pueblo. Y ahí dio su vida. ¿Cómo surge el nombre de este libro? Evita, no ha sido para molestar. ¿Sabes qué? Hace rato yo, en la tira de Página 12, hago un bebito, que siempre anda haciendo algún tipo de disrupción a escenas hogareñas, que parecen quietas, y él, al final de todo, piensa, porque un bebé solo piensa, no habla, dice, he venido a este mundo para molestar. Eso se me ocurrió hace veintipico de años, y el que siempre lo exuma es Horacio Verbisky, que pone en alguna de sus notas o en algún epígrafe de su libro, pone, como diría mi amigo Miguel Repp, vine a este mundo para molestar. Pero a mí me parece que a Verbisky no le sienta tanto el molestar como al humor. Yo creo que el molestar tiene que ver con humor, con el humor. Pienso que un libro de humor puede ser que Evita moleste. En otro libro Evita no molesta, Evita es mucho más jodida que molestar. Molestar es, ah, pero te perdonan. A último momento hay un freno, un airbag, eso es la molestia. Los humoristas tenemos eso. Vamos ahí y te pegan una patinada y te perdonan. Para terminar, ¿con qué nos encontramos en la charla? Bueno, primero y principal, la charla es con Pedro Saborido, que hizo el prólogo de mi libro. Nada más y nada menos. Capo, el prólogo ya vale el libro. El prólogo, lo digo porque él me mostró cosas que yo no sabía de mí como trabajador, como trabajador del dibujo. Y Pedro, esta es la segunda, la tercera presentación de Evita nacida para molestar y también él va a presentar su libro. Así que hacemos un dúo precioso y nos vamos a encontrar eso en Rosario. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!